Chiquitita dime por qué tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena Chiquitita dime por qué tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quiera disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas rían por ti allá en la alta Quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Chiquitita dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya para así seguir amando Tan contenta te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjame la verdad Yo la quiero ver curada Chiquitita Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz como flores que puede ser Chiquitita Chiquitita no hay que llorar Las estrellas rían por ti allá en la alta Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Chiquitita Gracias.